Un lugar para nuestro teatro. Huellas en el escenario. El grupo de teatro Desde el alma de Kemu Kemu presentó en su localidad la obra La Cenicienta, una adaptación que realizó el director de teatro Norberto Tojo del famoso Cuento Infantil. Esta es la primera experiencia para el grupo poniendo en escena todo lo aprendido durante las clases de teatro a las que asisten en la escuela número 193 de Kemu Kemu. Con La Cenicienta ya han recorrido distintas localidades de la provincia de La Pampa, como Rancul, Maizonave, Santa Isabel, Quehue y Miguel Cané. Todas las funciones que realizaron fueron siempre a beneficio de diferentes instituciones. En esta oportunidad, el público colaboró con gran cantidad de útiles escolares y calzado para la escuela Hogar de Quehue, en el oeste pampeano. Esto de ser un grupo de teatro, de ahora estar podiendo girar a distintos lugares, llegar a distintas localidades y hacer lo que a ustedes realmente les gusta y les sale desde el alma. ¿Cómo se siente esto de ir de Kemu a Rancul, a Maizonave, a Cané y encontrarse gente que nunca vieron, que nunca los vio y la devolución? ¿Qué se siente esa devolución del público? Uno va con eso de cómo nos recibirán y realmente hasta ahora hemos encontrado una acogida maravillosa en todos los lugares. Es hermoso, aparte, la respuesta de los chicos. Principalmente. Principalmente. Los chicos, el asombro cuando empezamos la obra, con el vestuario, con los efectos, es divino. Una fiesta en el palacio para todas las chicas hermosas de Kemu, Kemu. ¿Y escucharon lo que dijo? El príncipe busca esposa y la va a encontrar en ese baile. ¡Ay, pero qué linda noticia, qué linda noticia, chicas! Los chicos están todos mudos, que no huela una mosca, y por ahí, ante cualquier efecto que le rompan en el vestuario a Cenicienta, todo... ¡Ah! ¿Viste? Esas cosas. Sí, la expresión. Las expresiones de los chicos es impresionante. Desde el alma. Sí, desde el alma. O cuando aparece la mala, que no la quieren y le dicen cualquier cosa, o a Cenicienta pobre, te dicen todos, ¿viste? Eso es hermosísimo. ¡Cenicienta! ¿Qué estás haciendo? Limpiando la... Nada. Nada como de costumbre. Sos una inútil, Cenicienta. No, señora... Una aragana. ¿Te callás? ¿Ves el piso? Lo limpias. Las cortinas. Las sacudís. Las alfombras también. Después te vas al patio. Está bien, señora. Cortás los yuyos, regás las plantas. Entrás a la basura. La ropa. La tetés. La repasás. La planchás. ¿Me escuchaste? Es la primera obra de teatro que hacemos. O sea, antes, el año pasado y al principio de este año, habíamos hecho teatro improvisado. Habíamos hecho varias funciones. Y, bueno, se improvisa sobre el escenario, y se hace un tipo sketch, una comedia cortita. Pero esto es una obra. ¿Una obra de teatro? ¿Por qué? Entonces, claro. Así que, bueno, es la primera experiencia que la verdad que no fue bárbaro. ¿Cómo hicieron con la ropa? ¿Cómo lograron tener la ropa? ¿Cómo la hicieron? ¿Quiénes la hicieron? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llega al producto con tanto amor? El grupo trabaja todo junto. La ropa la pudimos hacer porque, bueno, tuvimos la suerte de que nos donaron las telas. Y entre todos, cosimos los trajes. Hicimos el escenario, el telón, digamos. Todo lo que son las cosas que van en el telón, ya sea la estufa, todos los accesorios que necesitamos. Y lo vamos haciendo entre todos. Uno hace una cosa, el otro hace la otra. Y, bueno, vamos distribuyendo los trabajos y trabajamos todos juntos, siempre. Es que cuando venían bajando las escaleras, me la travesé y se me ganó un susto. Bueno, como son mis únicos amigos ustedes, tienen que tener cuidado. ¿En qué lugar están los brillos, Celicienta? No, ahí están, fíjense bien porque están, chicas, van a estar hermosas. No lo veo. Te dije que te esmerara, Celicienta, como siempre. Como siempre, desatenta, aragana. Ya está, ya está. ¿Sí? ¿Les gustó, chico? ¿Cómo quedó? ¡Jack, Jack! Tienes que hacer uno para mi novia. ¡Así era brilloso, Jack! ¿Y desde cuándo vos tenés novia? ¡Desde anoche! La encontré agarrada en la trampera y me enamoré. Me ha tocado a mí y a Nelly también. Que un lunes después de una función, salí o va al banco, al mercado, lo que sea, y te llaman por el nombre de la obra del personaje. Y el personaje del personaje del día anterior. Eso pasa. Pasa, la gente es como que se queda enganchada y después dicen, chico, ¿cuándo van a hacer otro? Y siempre están expectantes de eso. Griselda, Anastasia. Mamita, mamita, se va a ir a arreglar. Sí, mamá. Andá tranquila. ¿Vos? ¿Vos ayudás a las niñas a arreglarse? Que estén hermosas, ¿eh? Sí, señora. No quiero que falte un detalle. ¿Escuchaste? ¿Listo? Lo hemos hecho para ti, Cenicienta. Es un vestido para ti, Cenicienta. ¡Es hermoso! Gracias, amiguitos. Y estas joyas también son para ti. Ay, muchas gracias. Por ladrona, Cenicienta. Mirá, y de esta parte a ver si todavía la usás. Ay, y de esta parte, ¿no vas? ¿Ladrona? ¡Ladrona, ladrona, ladrona! ¡Ay, es hermoso! ¿Es hermoso? ¡Sí!